En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Dios fuente de infinita misericordia esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Se acercó Pedro y dijo a Jesús, Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? Hasta siete veces. Jesús le correspondió, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía diez mil talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciéndole, dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios y tomándolo del cuello hasta ahogarlo, le dijo, págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó, dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contárselo a su señor. Este lo mandó a llamar y le dijo, miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. No debías también tú tener compasión de tu compañero, como yo me compadecí de ti. E indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. En el perdón, en la misericordia, no existe medida, no hay un máximo posible. ¿Cuántas veces tendremos que perdonar los unos a los otros las ofensas que nos hagamos? Infinitamente, sin límite, con un corazón grande y generoso, como es el corazón de Jesús traspasado en la cruz que preside hoy nuestra oración. Pidámosle al Señor esa generosidad infinita y que brota de la experiencia de haber sido nosotros primero colmados de misericordia. Con razón, todos los días se lo pedimos al Padre que perdone nuestras ofensas, pero recordamos que ya es un hecho que estamos dispuestos a perdonar a cada uno de los que nos han ofendido. En este camino colesmado, renovemos este propósito de dilatar el corazón para perdonarnos mutuamente. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga el Dios misericordioso en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias!